Aquí, las expresiones de presidentes de capítulos con deseos de trabajar en equipo, iniciando el gran cambio de gestión del Consejo Departamental de Lima. Escuchémoslos. Bueno, nosotros ya, este, nuestro principal objetivo es atraer a todos los colegiados hacia el capítulo para comenzar el gran cambio, el cual fue una propuesta mía, donde todos tenemos que sugerir y ya están llegando todos los ingenieros y conversan conmigo. Yo ya no soy solamente el ingeniero que votó, que para los que votaron por mí, de mi grupo, o que es simpatizante, sino yo soy el ingeniero ya de todos los agrónomos, o tecnistas y meteorólogos, y todos tienen cabida en el capítulo, y todos tienen voz, y estamos para hacer una ancha base. Vamos a desarrollar el tema de la capacitación, pero como tema de especialización, y también con mucha orientación a las tres especialidades. Y eso nos compromete también a cerrar, por lo menos, con un gran congreso nacional referente a las tres especialidades. Esas serían las primeras expectativas que estamos organizando. ¿Ese va a ser entonces su gran desafío en esta primera gestión, digamos? Sí, sí, y tenemos que difundir también nuestro plan de trabajo, que es una de las etapas que tenemos que preparar y difundir a todos los colegas hábiles que están en el capítulo, para que sepan un programa, y en ese programa, en los tres años, tenemos que cumplirlo. Y en cada mes seremos evaluados para poder ser mejorados en el camino. Bien, entonces, esperamos seguir muy de cerca el desarrollo de su trabajo. Sí, muy bien, y muchas gracias. Esperemos continuar con la difusión en los diferentes eventos que desarrollamos en el capítulo, como también en el departamento. Estuve presentando mis saludos protocolares al presidente de Perú, Petro, y yo como presidente electo, estuvimos hablando de la reactivación de las trim, el tema de la industria, cómo está, y en qué podemos trabajar juntos, hacer sinergia dentro de nuestras capacidades y atribuciones para el desarrollo de la industria del petróleo y el bienestar de los peruanos. ¿Y de esa reunión no ha podido extraer también ese mismo entusiasmo con el funcionario y con el que ha hablado? El presidente de Perú, Petro, es muy entusiasta, es un colega, amigo, también tiene muchas ganas y mucha pasión por hacer las cosas. Ojalá podamos hacerlas, ojalá podamos cumplir con nuestros objetivos para, repito, el bienestar de todos los peruanos. Bueno, ya hemos tenido las primeras reuniones en el capítulo de Ingenieros Pesqueros, estamos planificando toda la actividad. Usted sabe que el periodo es por tres años, y entonces tenemos el CONCIMAR en coordinación con la Universidad del Callao, y también la actividad de CONI Pesca, el Congreso Nacional de Pesquería, que también se va a desarrollar en coordinación con la Universidad Nacional del Callao. ¿Cuánto va a ser eso? El CONCIMAR en el 2019 y el CONI Pesca en el 2020. Entonces ahí el capítulo va a tener una participación protagónica. Definitivamente, porque el CONCIMAR es el Congreso no solamente nacional, sino el Congreso Internacional de Pesquería. Y queremos la oportunidad para analizar toda la problemática del setor pesquero, no solamente marino, sino también continental. Queremos que los ingenieros pesqueros, de todas las especialidades, tecnólogos, acuicultores, asuman el rol protagonista de dirigir los destinos de la pesquería. Realmente, una de las primeras tareas que estamos haciendo es coordinar con el área de sísmica que se ve en el Consejo Nacional para ver todo lo que es aplicar la parte geológica a los reportes sísmicos que están dando. Entonces, bueno, esa es la primera acción que estamos realizando. Y luego vamos a tratar de coordinar y conversar con la mayor cantidad de geólogos para exponer los trabajos que ellos realizan, ver qué actividades, aparte de la minería y el petróleo, hacemos los geólogos. Entonces, bueno, como primeras acciones. Es una gran oportunidad y esto demuestra que la mujer también en la geología está avanzando. ¿Es un desafío en realidad? En realidad, cuando yo empecé a estudiar, sí fue un gran desafío, porque éramos pocas chicas las que estudiamos, en mi promoción entramos cuatro y fui la única que terminó. Vamos a mantener los jueves CISA, un día al mes, donde ya se ha institucionalizado en el Colegio de Ingenieros con conferencias de alto nivel. Otras actividades que estamos haciendo y que estamos coordinando es la constitución de comisiones técnicas a nivel del Consejo Departamental de Lima y también a nivel de nuestro propio capítulo. Hay comisiones de gestión de riesgo de desastres, gestión de recursos hídricos, gestión ambiental, una comisión de gestión ambiental para ver varios temas que tengan que ver con la ingeniería ambiental. También tenemos una comisión interna que tiene que ver con la revisión de normas técnicas para abrir mayores espacios de trabajo para los ingenieros de higiene y seguridad industrial, ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales y también para los ingenieros en ecoturismo. Además de eso, estamos incorporando en todas las actividades tres componentes sumamente importantes para los ingenieros. Un componente es el fortalecimiento de competencias de liderazgo, todo lo que son habilidades blandas, pero también gerenciamiento en sí y gestión pública. Esos tres componentes los vamos a incorporar en todos los cursos que vamos a realizar y con un gran componente de colegas ingenieras que van a trabajar también en diferentes comisiones. Hemos convocado a muchos colegas ingenieros e ingenieras y en este instante hay un 60% de ingenieras que van a prestar servicios gratuitos, adhonoren a nuestro colegio con la finalidad de posicionar al colegio ingeniero como una entidad técnica de alto nivel con pronunciamientos técnicos, que ese es el mandato que nos está encargando el ingeniero Oscar Rafael, actual decano departamental de Lima.